Yo sería capaz de entregarlo todo por este momento que he esperado tanto Nada, no me lo impedirá, esta vez yo sea como aquella estrella que ríe en lo alto Llevo, llamo como un talismán el buce que me dice Y no he olvidado de aquellas promesas que una vez te hice Sabes, yo porque sería capaz de competirme en algo De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que a la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que en la sangre te mueras, el volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca mirarte lo mejor de los dos Así suenan los callos de tu sombra Y los alegres en la sierra, conmigo Y los alegres en la sierra, conmigo Nada, no me lo impedirá, esta vez yo sea como aquella estrella que ríe en lo alto Llevo, llevo como un talismán el buce que me dice Y no me he olvidado de aquellas promesas que una vez te hice Sabes, yo porque sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Así como hoy, que a la luna me mira, que me sobra la vida, que me alienta tu amor Así como hoy, que no existen barreras, que en la sangre me esferas, el volcán de pasión Así como hoy, que te tengo tan cerca, que me toca mirarte lo mejor de los dos Y una vez más Players, Dutu Santo Y alegres Players 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 Players